Más Latina noventa y seis punto cinco, Funda Crover, Hutchinson Porsche y CAVE, y Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver, presentan Nación Veracruz, historia, cultura, tradiciones, en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Ya estamos en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, ya terminando mes, ya se nos fue marzo, ya va a empezar Semana Santa, empieza el cuarto mes del año, y bueno, pues, con esta situación totalmente inédita en la historia de la humanidad, mi querido Miguel Salvador Rodríguez Azueta, mira, Susana, distancia aparte, ¿No? Sí, no estamos a. Susana, Susana, lo que pasa es que yo estoy medio deforme, pero de todos modos, vete más para allá. Me voy para allá. No, pues si no me salgo de cuadro, pero no se preocupe, porque mire, traigo yo mi aparatito aquí por si. No, aquí también, miren, a ver, y esto es muy importante. Sí, fuera de relajo. Sí, sí, es fuera de relajo, miren, aquí traigo yo una solución que es alcohol con agua oxigenada y un poco de aceite para bebé, para que no se lastime uno mucho las manos, y bueno, con esto, pues ya uno está así y constantemente está uno poniéndose en las manos para estarse limpiando, independientemente de estarnos, de estarnos lavando constantemente las manos, pero esto sirve para los que tenemos que salir de entrada, bueno, pues de casa, acá a la estación, de la estación a casa, y por cualquier otra cosa que por nosotros que tenemos que estar aquí chambeando, tenemos que movernos a algún otro punto, pues es constantemente estar desinfectando con estos, con estos sprites, con los atomizadores que funcionan muy bien, y ustedes pueden hacer estos brebajes ahí en casa, y en unas botellas, pues estarlos rellenando, porque funcionan bastante bien. Yo como soy gente de campo, y mi abuelo me enseñó a este, a trabajar las manos, yo no le he hecho eso de aceite bebé, esto nada más es pura agüita con, rebajada con alcohol. Pero agua, agua oxigenada es mejor. Agua oxigenada. Porque eso, sí, claro que sí. No, eso me lo pasó, a ver, eso me lo pasó un doctor. Se lo pasó un doctor. Sí, 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 no me lo inventé. Yo no, a ver, una, ni me invento cosas, ni ando tampoco siguiendo, y por favor, también, no, no, no sigan, miren, todo lo que puedan seguir en redes sociales, que sea para bien, pues háganlo, no pasa nada. Sí, sí, pero no caigan en paranoia también. No caigan en paranoia, es una, dos, si te dicen, oye, que cómete un ajo, que no sé qué, que, pues cómanselo, quien sabe luego cómo vayan a oler, ¿no? Pero bueno, si te dicen, oye, que tómate limón, que porque también ayuda y todo. Bueno, pues nada más con que no te hagas un hoyo en la panza, ¿no? Es mejor oler feo vivo. Bueno, por eso, no lo sé, sí, por eso, pero vamos, el tema está que no hay nada al cien por ciento comprobado de eso. Ahora bien, si es para bien, hágalo, no pasa nada. Nada más, y por favor, una recomendación es, traten ya de no meterse tanta información negativa y tantas situaciones que llegan y recomendaciones y disque estudios y disque estudios porque el noventa por ciento de los disque estudios que les llegan por redes sociales. No, no, no son. Whatsapp y todo. Fake. Son pura fake news y lo único que hacen es, una, angustiarlos, dos, el estar angustiados nos estresa. El estrés y eso también. Y el estrés, ojo, exactamente, el estrés baja sustantivamente las defensas del organismo, nos afecta directamente a nuestro sistema inmunológico y esto es lo peor que podemos tener. Sí, no, no podemos vivir y también. Para el coronavirus tenemos que tener precisamente un sistema inmunológico bastante fuerte para que no nos afecte en el tema de sintomatología. Oiga, y el estrés también afecta a las relaciones familiares. Mire, no es que sea yo chismoso, pero por ahí conozco una familia que viven en un lugar muy pequeño, son tres, y los tres por sí no se llevaban bien, ahora olvídese, es una cosa terrible. Así que también traten de mejorar sus relaciones familiares, porque ahorita pues van a tener que estar juntos, se lleven mal o no, pues tienen que estar juntos. Oiga, vamos a pasar a datos, y antes de pasar a los datos históricos que traigo, porque este nos mandaron ahí unas unas peticiones, quiero de corazón saludar a dos personas, que fue su cumpleaños de la señora Nancy Carreño, le mando un saludo a doña Nancy, que ya este, próximamente ya va a poder salir a hacer sus actividades. Ya lo vamos a festejar después. Ya lo va a festejar, le mando un un abrazo de parte de toda la familia, y Carlitos López también, ahorita ya todo el mundo está aquí. Es el cumpleaños de Carlitos López Fernández, exactamente. Están todos aquí en redes felicitándolo y toda la cosa está. Vayan a, ah, es que no pueden ir a comer. No, no pueden ir, pero pidan, pidan. Vamos a pasar el teléfono. Sí, claro. Vamos a pasar el teléfono. Muy rica la paella, ¿no? De Salmedina, Salmedina Cocina Internacional, pídanlo, porque está muy buena. Fíjate que comimos el, el sábado, pedimos ahí en Salmedina, precisamente comida, y pedimos un, un risotto con mejillones. Oh, qué var, una delicia. También los choricitos a la sidra, están fabulosos. Y, y ¿Y saben qué? También aquí a la productora. Los camarones al patrón. Le voy a pasar para que suba las, los teléfonos a a domicilio de algunos este establecimientos de del mercado este Hidalgo. También hay que apoyar este ahí a los locatarios. Sí, claro. Y están ofreciendo su servicio a domicilio. Bueno, pues bien, don Jorge, tenemos un comentario destacado de José Mario Narváez Gamero. Él, la semana pasada nos hizo una pregunta a través de las redes sociales, de que habláramos más que preguntas, nos pide una petición, dice, sumamente interesante, podrán platicar sobre la Casa Mata, y los tratados que ahí se firmaron. Sí, efectivamente, la Casa Mata, fíjense que no, no es un nombre exclusivo de este edificio, de el lugar que se ubicaba en Veracruz, las Casa Matas, se, más que nada, eran edificios destinados al almacenamiento de la pólvora. Entonces, es como si ahorita hiciéramos un una analogía, los establecimientos dedicados al almacenamiento de petróleo, por ejemplo, el sardinero. Ajá. El sardinero ahorita lo vemos muy cerca, pero antes, pues, estaba alejado de la ciudad, y este tipo de establecimientos se trataban, efectivamente, de alejarlos por cualquier. Sí, claro. De de contingencia. Entonces, la Casa Mata, como tal, se ubicaba en lo que actualmente es la zona de de Malibran, por allá por este reino mágico, no hay en sí un una fotografía, habrá unas litografías por ahí antiguas, porque pues este este edificio precisamente a eso se dedicaba. Entonces, ¿Qué pasó con los tratados que ahí se firmaron? Rápidamente les les explico por qué tenemos que hacer un un alusión a la caída de Agustín de Iturbide en mil ochocientos veintitrés. Entonces, la desaveniencia, fíjense qué palabreja, la desaveniencia entre Antonio López de Santana y el emperador fue en diciembre de mil ochocientos veintidós, y en ese mismo día de que el emperador solicita la presencia de Santana en México, están ellos en Jalapa, donde le quita el 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 control del del de la provincia. Santa Ana viene a este a Veracruz, y aquí lanza el grito de Veracruz de dos de diciembre, donde desconoce a Agustín de Iturbide, y se le ocurre pro proclamar la república. Él ni sabía, ni ni entendía bien de qué se trataba la república, pero bueno, se le ocurrió. En es en del dos de diciembre al seis que se transforma el plan de Veracruz, ya con con personalidades como Miguel de Santa María, que le explican con palitos y bolitas a don Antonio López de Santana, que no es así nada más los los cambios de de gobierno, va a a darse los sitios de Veracruz, o sea, el el emperador manda a a su ejército para sacar a Santana de Veracruz, no lo va a lograr, y al siguiente año en febrero, se se va a dar el plan de la Casa Mata, porque va a ser firmado ahí, las reuniones van a ser en en la Casa Mata, en este lugar que les estoy diciendo, y con eso es la restitución del congreso que había sido abolido por este Agustín de Iturbide, y de esta manera el congreso pues no lo va a no va a validar su imperio, se cae, y se acabó. Entonces, hay que hay que sí aclarar muy bien esto de del plan de la Casa Mata, los gritos de libertarios y republicanos de Veracruz. Bueno, vamos a aguantar tantito para que nos vayamos al corte, vamos a regresar con esto, y sobre todo entender todo este proceso, porque fue un proceso también bastante complejo y confuso, ¿No? Una vez que ya se se llega directamente a lo que fue la independencia en mil ochocientos veintiuno, bueno, pues todos estos procesos que se fueron dando, que bueno, fueron convulsos también en ese en ese momento. Aquí en la historia de nuestro país. Volvemos. Este programa es presentado por Fochison Ports y KB, y Administración Portuaria Integral de Veracruz a Piber. Regresamos a Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan, estamos en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live de Nación Veracruz, pueden entrar a través de esta plataforma, igualmente en seguimos en más latina noventa y seis punto cinco, estamos también en Twitter, arroba Nación Veracruz, en nuestra página de internet triple W punto Nación Veracruz quinientos punto com. Pues Miguel, siguiendo con este. Mario Narváez de lo que nos solicitó, bueno, pues esa es la la aclaración, la Casa Mata era un edificio del siglo diecinueve anterior que servía para el almacenamiento de la pólvora, y se encontraba a las afueras de la ciudad de Veracruz, y desde ahí se firmaron los los tratados del mismo nombre. Estaba por donde está la 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 gasolina de los cocos por ahí. No, 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 estaba por ahí por Reino Mágico, el panteón en particular. Sí, sí, sí. Por ahí debió de estar, hay algunos este, algunos mapas, hay que hay que buscarlos, yo todavía recuerdo haber este, visto alguno que hablaba acerca de de estos, de este espacio, debió de haber sido de alguna forma, te insisto, que es una analogía, terreno federal, o en aquel entonces, no, ¿Verdad? Era un terreno imperial, antes virreinal, después ya con con la constitución del veinticuatro, de mil ochocientos veinticuatro, debió de haber sido federal, porque pues pertenece al al ejército, ¿No? Entonces, este, ahí se firmaron los tratados de Casamata, insisto, donde más que desconocer al emperador, era la restitución del congreso abolido por el emperador, y cuando este se volvió a a instalar, pues pues acabaron con el imperio, entonces es es parte de la historia muy importante, y en ese mismo tenor, el día de de hoy, vamos a tener arriba un artículo sobre uno de los héroes olvidados de la ciudad de Veracruz, y eso es muy importante, don Jorge, porque ya hemos hablado, y eso lo digo muy en serio, de personajes como Miguel de Santa María, que hicieron mucho por la patria, como Ignacio Trigueros, que fue ministro de Hacienda a nivel federal, fundó la Casa de de los Ciegos en en la Ciudad de México, y como él, muchos otros personajes veracruzanos que han quedado en el olvido. Y aquí yo hago la siguiente reflexión, imagínense las personas que hacen o que arriesgan su vida por nuestra patria, por nuestro estado, y el paso del tiempo los borra, y entonces quitan un cementerio donde están sus restos, y eso se me hace tan doloroso, don Jorge, y lo digo de veras de una manera muy muy sentida, para poner un parque deportivo, para poner un parque ecológico, para poner un parque infantil, y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde quedó ese respeto, no? Hacia, hacia. Eso pasó con Miguel Santamaría, ¿no? Eso pasó con Miguel Santamaría, y también con el personaje que voy a mencionar el día de hoy, que lo podemos seguir platicando, Preciado Serrano. ¿Quién fue Preciado Serrano? Preciado Serrano, me encontré esa historia con el cronista Juan José González, en un librito publicado en 1943, Juan José González fue cronista de la ciudad de Veracruz, y de acuerdo a algunos datos muy 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 breves, fue este director del archivo histórico municipal durante veinte años. Le quiero agradecer al contador Víctor Gardoki, que el día de ayer me tomó una llamada haciendo domingo, para aclararme algunas dudas, porque estaba yo muy excitado con este tipo de descubrimientos. Resulta ser que Juan José González también escribió y fue articulista del del decano de la prensa nacional. Y en este libro de las trece leyendas de Veracruz habla sobre Preciado Serrano. ¿Qué hizo rápidamente por cuestiones de tiempo? ¿Qué qué hizo Preciado Serrano? Bueno, para empezar, joven veracruzano, nacido a principios de del siglo diecinueve, se enlistó en las fuerzas insurgentes, logró este tomar escaños en el en la escalafón militar con Antonio López de Santana, llegar a ser capitán. Entonces, ¿Cuál es el acto heroico en el que por el que se le conoció a Preciado Serrano? Resulta ser don Jorge que Santana quería tomar San Juan de Ulua, esto estamos hablando en mil ochocientos veintidós por instrucciones del emperador, querían que se cayera San Juan de Ulua, San Juan de Ulua estaba en posesión de los españoles, estaba el comandante Francisco Lemur como comandante de San Juan de Ulua. Les quisieron sobornar, ¿No? Entonces, les damos oro para que nos entreguen San Juan de Ulua, no quisieron. Entonces, a Santana se le ocurrió una estratagema, que la verdad pues no lo favorece mucho, porque quedó en entredicho su su reputación, que era negociar aparentemente con los españoles de entregarle la plaza de Veracruz. Según su su plan, cuando un grupo de españoles llegaran a la playa, iban a ser tomados prisioneros, se iban a cambiar los uniformes por soldados mexicanos, y disfrazados de aparentemente soldados españoles regresar a San Juan de Ulua, y tomar la fortaleza por asalto, porque no se podía por otra manera, entonces, en aquel entonces, San Juan de Ulua, pues, idea, estrategia de de Antonio López de Santana, pero para que esto surtiera efecto, necesitaba hacerse de de pues, de garantías, el comandante de Ulua, pues, usted sabrá que hasta la fecha, y usted me platicó, creo, por ahí, una anécdota de cierto político, que le prestaban un avión, y le dijo, sí, este, un político, otro político, le dijo, sí, te presto mi avión, le dijo, sí, pero tu hijo va conmigo. Entonces, sí, por cualquier cosa que luego los aviones se le sacaba la gasolina en el aire. Entonces, en este caso, el rehén, así se le llamaba, y era oficial el asunto, el rehén para que confiara, este, el comandante de Ulua, fue el joven Preciado Serrano, pues, un distinguido capitán del ejército insurgente, y la idea era, te entrego a este rehén, él queda en garantía, si falla, y si te estoy engañando, pues, fusílalo. Entonces, cuenta la anécdota, que Santana se queda sin oficiales, ninguno quería aceptar, y Preciado Serrano acepta ser, este, pues, rehén para esta estratagema. Cuando falla todo, la noche de, 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 veintidós de octubre de mil ochocientos veintidós, este, pues, el comandante Ulua, pues, se enoja, y dice, mañana temprano, porque eso fue en la noche, te fusilo. Y Preciado Serrano, queda a la disposición del comandante de Ulua, en la mañana lo vuelve a interrogar, le dice, usted, seguramente no sabía de, de esta, de esta, de estratagema, ¿No? Sí, yo sí sabía. Y es ahí donde viene la razón, la parte heroica, ¿No? Sí, señor, yo sí sabía que esto era una mentira, y yo acepté, porque por mi patria lo lo daría todo. Y, y entonces el amor dice, no, espérate, es que, pues, no voy a asesinar un valiente, tienes bastantes pantalones, te voy a regresar vivo a Veracruz, con una nota, reclamando a la Santana, esta estratagema, y aparte, solicitándole el regreso de un capitán, un sargento, un cabo, y diez soldados prisioneros españoles. Entonces, hizo el intercambio, regresó, eh, Preciado Serrano, se volvió muy famoso, fue muy alabada esta acción, pero eso también trajo consigo muchas envidias, y si quiere, mañana seguimos platicando, qué fue lo que pasó con Preciado Serrano, la verdad, es muy, muy interesante, y ha quedado en el olvido este nombre, que debería de tener una avenida, vaya, ya no digo una calle ahí perdida, un callejoncito. Sí, efectivamente. Sino una avenida Preciado Serrano, debería de tener porque no es posible que haya, este, calles y colonias Luis Echeverría, ¿Verdad? Y no tenemos. Qué bárbaro, qué vergüenza, ¿No? No, no, la verdad, sí, qué vergüenza. Hay gente que dice, no, ay, vivo en la calle. Bueno, de entrada, sí, no, que bueno, no, a mí me da una vergüenza. López Portillo, aquí no hay López Portillo, pero sí en la Ciudad de México. No, sí hay, sí hay, allá también hay colonia López Portillo, colonia Luis Echeverría, que es una maldita vergüenza, y creo que también una de las grandes vergüenzas que tenemos aquí en la zona conurbada, ni más ni menos, el Boulevard Vicente Fox. Fox. Hágame el favor. Ajá. Bueno, nos vamos, Miguel Salvador, y está muy bueno, y y por, y preciado Serrano, realmente sí da coraje. Sí, da coraje, pues, ¿Cómo no va a dar coraje? Ahora que estás planteando. Estamos haciendo cosas, y haces cosas, y entregas tu, tu servicio a la patria, para que te hagan este tipo de cosas, y te escabe. Y vienen, y vienen poniendo en una colonia Luis Echeverría. No, no. Y a una, y a una, y a un importante Boulevard, y aparte muy bonito, Vicente Fox. Hágame el recochino. Eh, sí. Bueno, ya nos vamos, no hay que enojarnos. Mañana, mañana seguimos hablando. No hay que enojarnos porque eso no es bueno para tampoco, para el sistema inmunológico. Mira, yo traigo por eso. Sí, no, muy bien. Por cierto, que también ya, ya no existe aquí, ¿Va? No, ya no existe. El águila de Veracruz se fue. Se fue, pero. Pero está en el corazón. Así es. Nos vamos. Mañana más Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Pásenlo muy bien. Más Latina noventa y seis punto cinco, Punta Crover, Hutchinson Ports y Cabe, y Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.